Llegamos el día domingo, tuvimos ese día de descanso, solamente le tomaron la temperatura, la presión, lo midieron y lo pesaron a renso. El segundo día le hicieron análisis de sangre, orina y materia fecal. Según los resultados de los análisis son los medicamentos que le van a dar. El tercer día ya arrancó con masajitos del nervio óptico. Y tuvimos una reunión con el doctor donde nos explicó de qué se trata el implante, el cual le van a realizar el primero el día jueves a las 9 de la mañana de acá. Nos explicó que hay dos clases de células madres, están las células madres nervio ópticas, que son las que van a hacer que se regenere el sistema nervioso de la retina de renso. Y esas van a ser implantadas a través de punción rumbar, por la columna. Y la otra clase de células madres son las maculares, que son las que van a ir a través de la vena y van a ser las que regeneren los músculos y la circulación de la retina. Estas células madres actúan en conjunto porque el sistema nervioso necesita que las retinas estén fuertes y es por eso que le van a hacer los dos implantes en el mismo día. Nos dijeron que durante el tiempo que estemos acá va a recibir tres implantes y va a crecer en el tiempo. Nos explicaron que es un tratamiento largo, que hay que tener paciencia, que puede demorar hasta un año en crecer las células madres y lograr el resultado óptimo. Pero tiene mucha expectativa con renso y nos dijeron que puede recuperar hasta el 80% de la visión.